4x4, 3 salidas con temática La temática es, hey, atentos, atentos Identidad de género Identidad de género Vacilando a todo el mundo aquí Se la va a todo, todo el conteo junto 3, 2, 1, tiempo Yo genero una identidad La tiro a la primera para ver la barra que vas a soltar Que eso significa marchar Significa amar una persona sin saber quién es cuál Esto ya se ve, excedé Hey hermano, tú LGTB No se ve, ni siquiera en HD Hey hermano, este ya se va Comprando el pan y te crees pansexual Pansexual, pero ahora yo te inculco Vas a ver cómo te caldo y tu cuerpo muerto siempre se va pa'l bulto Recuerda que siempre yo te inculco Ahora si te digo gay, ¿es un halago o un insulto? No, no es un insulto Y menos para alguien que vive siendo adulto Pero de identidad de género, ¿qué te voy a decir? Si la tuya cambió desde el beso de Lightyear No, mano, ya sabía que le ibas a tirar Tu flaca tiene una pierna de más ¿A dónde vas? ¿Qué pasa, pitupo? ¿No estás al ras? ¿Es que te quieres besar con tu amigo en la ronda de por allá? Hey, en la ronda de por allá Yo soy el dios gay, ya Pero yo le gano pa' que veas con sabiduría Tú te metes, pero no te metas Tú freitas de envidia Te matas tú y también a tu familia El tiempo va a pasar y los gays saben que mueren Dice la Biblia Hey, dice la Biblia Y el hecho de amar a una persona Tiene un razón a ti alivia ¿Entiendes, mi hermano? Tú eres fan Porque hablo del sexual Y ya te perdiste el tran Hey, hermano, si tú eres paciente ¿Qué se siente? Que tu transe de vibe no está transparente Esto ya se siente en el ambiente Tú eres gay, solo que no lo sabe tu subconsciente Tu subconsciente Una cosa es ser atrevido Recuerda mal nacido Te gano y hay testigos Pero recuerda que tú no eres arrogante Está bien ser gay La otra cosa es ser extravagante Brother, brother, brother Hablar de gays y de pansexuales no me jode No quiero que te incomodes Si hoy día no me hacen un tongo Cargón mi bandera de siete colores Hey, hermano, yo no soy arrogante Pero como eres cabro Las modas lo harías antes Está vacío, hey, hermano Para eso hay encantante Me gusta que te la metan por detrás Y también por la de la Hoy sí, cabro Pero hoy día es fero Y a tú que pares Por estas lesbianas Nos toquen en todos lugares Hoy espero a tú que grabes Mira lo que ocasionas Sarasoka es reconcha de tus mares No, 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 no A la cuenta de 3, 2, 1 Replica entre Jeffrey y el King de Fitchy y Scope Saludadas a las ocas En 3, 2, 1 Hermano, hermano, yo escupo letras Es mejor que escupe y asume que escope Yo le saco la escopeta No tienes la receta Fitchy, es easy ganarte en esta reta Es easy ganarte en esta reta Yo soy el easy, la crisis de este poeta Es difícil, pero es muy easy Soy el hombre en llamas, tú eres mi oso crisis Ey hermano, no vas adelante Es easy y crisis Yo le gano, pero al principiante No vas ni adelante Eso es lo que pasa Yo gan porque soy el más cantante Tú eres más cantante Le ganas al principiante Yo le gano al del vato Mateo el principio antes Tú vas al municipio antes Todo lo que no puedes Porque eres un arrogante Ey hermano, un arrogante Easy Ey hermano, yo te ganaré En crisis No puedes ganarme adelante Yo soy el comandante Y tú tienes otro coma adelante Y tú tienes otro coma adelante ¿Qué dices? Yo soy el más fuerte Mis primas vienen con cilde Pero tengo calidad con este punto Hoy día te muestro la gravedad del asunto Con cilde Yo soy más más cilde Hermano, a la profesora Porque soy más cilde Esto es lo que pasará con cilde No me ganarás Esa qué Yo te cilde Uy hermano, no me ganas Es una estupidez Qué chévere manito La próxima multiverse De 10 Hoy día campeón Los Red Bull Enfrento con Troncha Toro Bien Por favor Por favor Por favor Bien Bien Que lo que es mi gente Fuente esos aplausos Hermanos Que tu huevo atalló Que tu huevo atalló Cuidado Su decisión A la cuenta de 3 2 1 ¡Vamos!